Hola a todos y todas, aquí es Juanolitor, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, a un nuevo vídeo para mí mismo de un juego de Mega Drive llamado DJ Boy, que es un vídeo de A sobre patines. Bueno, vamos allá amigos. Ojo que es bastante complicadito el puñet... el dichoso juego porque jolín. No me pasa ni el primer nivel que coste. Sí, rank fácil y así me ganan. Bueno, espero que os guste y a ver si consigo llegarme algo. Zumbitenad sobre patines de niños callejeros de estos. ¡Muévete! Sufri. Y bueno, espero que os guste y se me dé algo bien. ¡No, gracias! Obviamente practicó un pelín antes, pero me han ganado. Las patadas son más fuertes que el puñetazo, pero... ¡Hola, enano de Golden Axie! Que me dan vida, pero no la cojo. ¡La hago tú! ¡La cogele! ¡Buah! Esos senales no te dan comida para curarte energía. ¡Eso, tírate en plancha, como típicos los gordos! ¡Vamos a ver! ¡Son moñas que te he dado! ¡Eh! ¡Que le he dado al moñas! ¡Gracias! ¡Es maja esta cría de las narices! ¡Lanzando petarditos! ¡No, gracias! ¡No me voy a comer tus petardos! ¡Que no me des! ¡No me quites vida! ¡Pesar! Me sigue quitando vida el tonto este. ¡Bueno, aquí viene el problema! ¡Vale, pero déjame moverme! ¡Ven aquí, maldita obesa! ¡El problema es esta gorda! ¡Que hace eso! ¡A ver! ¡Concentración! ¡A ver si me la puedo cargar sin que me quite mucha BB! ¡Sí! ¡No, hierro de las narices! ¡No, qui! ¡No, hierro de las narices! ¡Si! ¡Se ha caído! ¡¿Y qué?! ¡Mientras no se vuelvan locas! ¡Ya me ha dado! Mirad las las omoñes, que lo malo es que solo tienes una vida, ¿y si se vuelve loca? Qué tromposa macho, si no me has tocado, si estabas abajo y arriba, otro intento. Es lo malo esto, mira no es por nada amigos, pero yo los juegos que solo te dejan una vida los odio, en serio, los odio, es que los odio, que te dejen algún continuo para seguir un poco porque no, yo no suelo llegar muy lejos en juegos que me dan solo una vida, si son complicados sobre todo. Eh, los gordos, de las narices, a ver si consigo pasarme a la dichosa gorda lanza tartas. Sufren. Sufren. Si, hasta que venga la obesa. Y la petardito. ¡Clari. Tengo para que vengan esas malas. Tengo que 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 vengan esas malas. Ya me ha dado. Si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. 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 Si, si. Si, si. Si. ¡Maldito gordo! Sí. ¡Pero quiero darle! ¡Ya, ya, ya! ¡Eh! ¡No! ¡No te! ¿Cómo me puede dar? ¡Qué asco de gorda! No, prefiero... ¡Puño! Prefiero... ¡Un puño! ¡Que es una trampa! ¡Uy! ¡Maldito gordo! ¡A que me da! ¡Haciendo trampa! ¡Y esta que es un inútil! ¡Vamos a ver! ¡No! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ahora se puede así! ¡Huye! huye huye a ver gorda uy que se cabrea me quedan tres bimis a ver si puedo aguantar un poco más contra la obesa esta mejor puñetazos que claro es que encima hay que darle varias hostias sabes uy uy si no me ha tocado me da igual pienso vengarme de esa gorda como sea el manejo es que es una birria el manejo es que es una birria macho que no que no esa gorda va a cobrar en mis manos en mis patines el protagonista más moño quiero avanzar quiero pasar de vosotros hola golden es gana del golden axe venga si me da una hamburguesa un puñetazo de este patético me quita vida acaso no lo puedo dar vamos y que no lo puedo dar porque le da la gana vaya juego bueno ya de paso ya de si ya con deciros que el juego no me gusta el juego no me gusta esta crisis de video no me gusta por lo menos este mientras tanto me voy a dedicar a encargarme a que no me tiren petarditos fama cosa esta malditas copichis a quien vas a dar tu lado hostia bueno a la maldita obesa de las narices eso eso claro que si claro claro dame en tu imaginación furia no que es que ni siquiera la da porque es un inútil la quito cinco barros y es que hacen falta varios golpes para quitar una barrita mira lo intento una vez más y que le zurzan a la gorda la zurzan a la gorda porque no ya habéis visto como es el juego es así si queréis ver más buscar otro usuario que juegue mejor que yo porque yo paso a la gorda malditos chicos gamberros del barrio ay no puedo darlo no venga gordos maldita obesa de las narices que tramposa es que no tiene más controles patada y puñetazo a no ser que los que lo sepan mejor que yo pues lo sabrán hombre un enano que me da la hamburguesa para nada y las va a tomar por saco ya concentración que bonito muy amable en una bofeta me quita toda la barra el toto este esta pedazo de basura me quita toda la barra una barrita porque le ha dado la gana vamos porque le dan la gana la puedo partir en la cara a la ni a la tonta esta si al menos el puto enano me diera a buen dios puta gorda de mierda tramposa telezulza paso paso porque ya me estoy cabreando y mejor que al balde bueno espero que os haya gustado este vídeo pero no es tan fácil como creéis no es tan fácil como hacéis este juego si no probadlo vosotros mismos y seguro que vais a cabrear porque vamos solo una vida con cuatro golpes es como un y yo me quejaba del alter elbex pero al menos en el alter elbex tenías tres vidas con solo tres golpecitos tres barritas pero joven es que este tiene su tal su aquel y bueno lo dicho amigos espero que os haya gustado y aquí me despido chao 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 let's go chao 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 chao